Enamorándonos, uno de los programas más exitosos por las tardes de TV Azteca por toda la polémica que se crea durante la emisión. Y es que aunque hay programas que llevan mucho más tiempo al aire, esta emisión es de las que se habla día con día a través de redes sociales, ya sea para bien o para mal, como lo es en esta ocasión. Y es que fue Fabricio Martínez, ex participante de Enamorándonos, quien reveló para Diario Basta que demandara el programa y además denunciara ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los productores de TV Azteca por deberle el salario acordado durante su participación. Alejandro Esquivel y Hernán son exproductores de Masterchef y ahora son los que están engañando a la gente como yo, que vamos a ese programa para buscar el amor y por mantener el auditorio entretenido. Nos usan y no cumplen con lo que acuerdan. En mi caso Alejandro Esquivel habló conmigo y de primera me impuso que yo iría por popotitos cuando yo llegué por otra chava que me interesa mucho. Me aseguró que me pagaría 10 mil pesos por ese día. Me comentó que sería un trabajo y que aparte me daría por escrito un chiste para decirle al estar enfrente de popotitos. Hernán fue quien me dio el chiste ese día. La verdad es que todo está armado y planeado y lo que ve la gente de televisión es puro teatro. Expreso Fabricio. Cabe mencionar que programa siempre ha estado envuelto en polémica desde que salió al aire. Y es que sus participantes siempre han dado mucho de qué hablar tras escándalo tras escándalo. Y es que recordemos uno de los más recientes fue la salida del colombiano Gian, quien por medio de un video de Facebook anunció su salida para irse con Magda Rodríguez, quien ahora está en Televisa. Y cómo olvidar a la supuesta esposa de Rodrigo, quien en dicha emisión de Enamorándonos se casaron. Damaris Rojas, quien ahora también será parte de los conductores del matutino, hoy de Televisa. Y tras estas fuertes y muy concisas declaraciones del ex amoroso Fabricio, ¿ustedes qué opinan? ¿Siguen creyendo que este programa es 100% verdadero o que todo está arreglado para entretener a los televidentes? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.